Y yo le quiero enviar este mensaje a todos los colombianos. Este tiene que ser un propósito de país, un propósito nacional, un propósito de unión. Estamos todos basados en la ciencia, en los criterios que han llevado a que Colombia sea reconocido regionalmente como un país campeón en términos de los programas de inmunización, un país que logra vacunar al año más de 10 millones de personas. Todo esto nos tiene que llevar a que este esfuerzo, a que este reto, el mayor reto de salud pública en la historia de nuestro país, lo saquemos adelante. Y creo que además de la información que compartimos ayer, del anuncio de empezar el programa de vacunación el próximo 20 de febrero, recibir esta importante información por parte de la estrategia multilateral COVAX, donde Colombia hace parte de los 18 países que serán la punta de lanza, la parte inicial de este programa y también uno de los cuatro países de América Latina y el Caribe, nos motiva a nosotros para que este programa sea exitoso. Convoco a todos los colombianos para que nos pongamos esa camiseta, esa camiseta de la vacunación masiva y la reactivación segura de nuestro país. Muchísimas gracias.